1 2 3 4 5 4 6 7 6 7 Un precision gratis. Eh, yo dije, ¿quién abrió puertas? Esto se mueve bien rápido por la MF5 Cuando las dos pesas y yo hicimos. Ah, y también te voy a decir los perks, para que le pongas los perks que yo tengo. Yo tengo los perks, los que tengo es el El que puedes coger las pistolas, obvio. El otro se llama Double Time. Que hace que puedas correr más rápido. Lo tengo, lo tengo. Ah, y el otro es Ampeth, creo que tiene como una mano. Ese hace que cambien la pistola más rápido. Ah, ese abre así, para cambiarla bien rápido. Yo le tengo el de las huellas. El de las huellas, Tracker. Tracker, Tracker. También es bueno, por si acaso... Si, ese es bueno. Así que creo que sí, supe los de ahorita que se jugaron. Tracker, brega, brega, Tracker. Tengo... Algo más. Ah, no, ya está. Ya no hay que hablar tanto, estamos... Mira, Javi, vieron alguien aquí. Javi, vieron alguien aquí. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. A frente, a frente. Los más seguros están en el loro. Míralo, míralo. Sí. ¡Lo veo! No, otro. ¡No! 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 Yo voy para ahí, para ahí. ¡Mira, mentira, retira atrás! ¡Diaaablo! ¡Mira, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Coge ayudado, júrame. Se viva, se viva, se viva, se viva. Ya está. ¡Uy! Diablo, pero porque me tumbó tan rápido. ¿Qué pistola era esa? Yo no lo sé, yo sé qué. Vamos por el techo, ¿verdad? Sí, por aquí. Ah, no, hay gente cerca, hay gente cerca. Hay gente cerca, hay gente cerca. Estamos ahí en el tablero por el techo y nos tiramos. No hay gente cerca. ¡Uy! No hay gente cerca. No hay gente cerca. Estaba ahí, mano. Se fue, se fue. Hay que tirarnos para allá. No hay gente cerca. Ya, vale. Fíjalo, lo vi, lo vi. Mira allá. Márcalo, márcalo. Vale, se fue. Buena, buena. Muerto. Y el otro, y el otro. Un placa, un placa. Por aquí, por aquí. ¡Ah! ¡Quieres que se! ¡Ah! ¡Quieres que se! Buena, buena. Vamonos, vamonos, vamonos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con andos, y sigan por ahí! ¡Ah, olvídate del golpe! ¡Yo lo digo por ahí por abajo! ¡Estás on fire, mire! El team que me está buscando todavía está vivo, así que puede ser que aparezca por él ya mismo. Está bien, nosotros andamos ready para el jale. Necesito comprar el culo. Mira, ahí hay placa, ahí hay placa. Ahí mismo, mira, ahí mismo. Ok, eso mismo. Coge, coge gratis, envíate a comprar. Aquí. Compro, compro UAB. Compro UAB. Para cuando se nos peguen. Ay, con 500 más. Bueno, toma, cómprase otro UAB. Toma. ¿Tú tienes UAB este? Sí, yo tengo UAB. Póngelo, cógelo, cómpratelo, cómpratelo. Ok, lo compro otro UAB. Ya está. Ahí está. Yo tengo 1000, por si acaso, para ti. Dámelo, dámelo, a ver si me podemos comprar un clúster. Un clúster. Lo que da. Un clúster sí. Un clúster sí. Un preciso. Vamos a comprar clúster. Ahí está. Damos Flow Versace. No hay excusa. De 30 mil. Ah, hay que ir. Mira, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente, aquí hay gente. Aquí hay uno, aquí hay uno. Acá viene, acá viene. Está a 140 kilómetros. Ok, ok. Aquí hay gente. Sí, de aquí hay gente. De aquí hay gente, de aquí hay gente. De aquí hay gente, de aquí hay gente. Mira los que hay gente. Están... Están malando. Son dos o tres. Son... 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 Veo... 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 Uy, me tiraron, me tiraron. Ya lo, como me quitan tanto escudo tan rápido con tres malos. No, 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 no. Ahí está. ¡V segunda vez! ¡Vamos a ir! ¿GB Mesa! ¡ tempo! ¡Sí! ¡Vamos a supermarket! ¡Le REUNA смогió! Le da uno, le doy uno, le doy otro. Y estoy buscando a otro. St... ¡Oh! ¡%. Me pego, me pego. Está mil lejos para allá. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde está? Por aquí, por allá. Ahí está. Está sin chill, está sin chill. Ven acá. Oh, me dispararon de la derecha con el sniper. Sí, ahí, ahí, por el sniper. ¡Me tumbaron! ¡Qué rápido, brother! ¿Dónde? Con una line más chingón, vete pa'l carao. Sí, pa'l carao, tumbao' no te pago. Ahí, toma, toma, toma. Cuidado, que está el del sniper por ahí. Sí, te da tiempo, te da tiempo, te da tiempo. Papi, Jeremy, andas on fire, papi. Estoy sin excuse. Vamos a por ahí a contar. Toma, 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 toma. Una. Ya está. ¿Tú tienes bastante, güey? Dale, dale, dale. Quédate con eso, quédate con eso, vale. Toma, tengo aquí tres. Te los puedo tirar para atrás. Cógelo. Ya, 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 ya. Me quedo con uno. Cógelo y yo me quedo con uno. Yo tenía chao. ¿Dónde está el lugar? Vete, vete, vete. 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 Hay una estación aquí. Hay una estación aquí. No, mira, olvídate. No, no siguelos aquí aquí. Hay una estación aquí. Hay una estación aquí. Toma, toma, te suelte por acá. Ahí estamos. Míralo, míralo cayendo, míralo cayendo, míralo cayendo. Ya, pa' ahí. Va a comprar, va a comprar la A-K-M-O. No, si, ahí no hay para comprar. ¿Ahí no hay? No. No, no está. Está por ahí, Jeremy. Cuidado. Mira, ahí viene, ahí viene. Le quité el escudo. Aquí. Le quité el escudo ahí. ¿Cómo no? Necesito usar mi Grau. No puedo, no puedo dejarle con la M4. Este es bien... Se fue. Se fue. Huyó el pato y se cogió como... El Harbi Sansa, la vela. Atienda, cozo. Se fue, se fue. Yo tengo UAB, por si acaso. Esa no, esa no. Está aquí. Lo veo. Yo tengo UAB. Yo tengo UAB. Está al frente, está al frente. Ah, aquí. Escúchalo. 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 Está arriba. No, no, creo que está arriba. Se fue, se vio. Sigue, sigue. Vamos a subir, vamos a subir. Vamos a subir, vamos a subir. Vamos de arriba. Ahí se va. Retiramos de arriba y volamos para comprarla a este. Lo que quiero hacer. Mira, aquí al lado. Aquí al lado. Está disparando por donde está el... Ahí mismo. Por ahí mismo. Está disparando. Está de allá, ¿tú crees? Cualquiera. Está ahí, está ahí. Ya, ya, gente. Ahí hay gente, acuérdate. Hay gente, acuérdate. Hay gente aquí al frente de nosotros. Tomate tu tiempo. Tomate tu tiempo. Me van a apuro. Mira, mira los allá mismo. Los vi por ahí. Mira los allá. Está lejito, Pedro. Sí, pero hay que rodar. Sí, hay que rodar. Yo creo que es mejor ladar. Sí, sí, vamos, vamos. Sí, sí, vamos. Sí, vamos. Sí, vamos. Oh, oh, me tiraron. Sí, te pegaron, será? Ahí le están disparando. Olvídate. Sigue, sigue, sigue. Cogemos el carro o hay cosas. Miren para acá ahí. Sí, están para aquí. Sí, ese es el desde ahorita. Hay un vehículo aquí. Hay un vehículo aquí. Hay un vehículo aquí. Hay un vehículo aquí. Mira, compraron a uno en la tienda a la derecha. Hacia allá. Vamos a comprar a este primero. Olvídate de eso. Es la que hay para ahí. Tengo chavado, tengo chavado, pero... Hay que ir suave por ahí. Con carnita, con carnita. Vaya, pobrecillo. Mira, ya se están tirando. Por tanto, es que ya están dentro. Yo tengo... Cuando escuche bala hacia el... Tiro el UAV, sabe? Tienda, hay que tirarlo. Si la tienda no hay nadie. Ay. Ah, chaval. Si la tienda sale que no hay nadie. Si la tienda sale que no hay nadie. Vamos chinga. Ah, pues lo tiro ahora. Aquí, dale, tira. Lo tiro, lo tiro. Friendly UAV overhead. No hay nadie cerca, absolutamente. Si no tienen ghost, no hay nadie cerca. Si no tienen ghost, no hay nadie cerca. Tengan cuidado como quieran. Tal campero me hace orilla. Vamos con el 9 en la caza de Steymine. Oh, igual. Aquí hay bala, por acá. Por eso, sin pulpo. Polpo, ¿quieres la DMD de esto? No, no, no. Yo me quedo con F5 o algo. Para resolvernos por ahora, yo te doy la de esto. Vamos, vamos para la zona, vamos para la zona. Acá... Aquí ya hay luta mía de las cámaras. I'm moving over here. Yeah, get down. Tranquilo, pitan. Ven acá, ven acá. No, 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 no. Te doy cualquiera de las dos. Vamos a abrir. Toma. No, no, cualquiera, no, cualquiera. La que tú quieras. Dame las balas. Toma. Que tú vas como a la gatillo. Duro. El Halley no es tanto, así que tú puedes. Vale un poco, pero... Está bien, dale. Vamos a ver. Tiene gente por derecha. Oh, shit. Oh, 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 oh. Toma escu... Ah, no tengo escu... ¿Te lo ves tú? Yo tengo cuatro. Yo tengo cuatro. Toma, caso. ¿Cómo vienes? ¿Qué pasó? Salgan de aquí, salgan de aquí, salgan de aquí, salgan de aquí. ¿Qué rotas para ti? Oh! Ah! F***ing whole team in there. ¿Dnde? ¿Dnde? Matado, matado, matado. ¿Estás adentro? Maté, maté, maté. Mira ahí. Ahí hay otra pistola. Ahí hay otra pistola. There is, mira. Okay, f***. Me to go. Coge la tuya, coge la tuya, mira. Coge la tuya. Ahí te la aslte a la mero. Coge la tuya, coge la tuya, coge la tuya. Le quito las pistolas al cingado ese. Ya estamos, a ver también habían pistolas, así que... ¿Los estamos fallados? Sí, vamos fallados. Estaban pingados, estaban pingados ese. Ya, está dura esa, Jeremy. Paras rapidito. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuántas placas tienen ustedes? Oh, me dieron. Yo, ninguna. Toma, yo suelto. Porque hay tres aquí. Oso, tienes placa. Oh, me dieron, me dieron. Está cerca. Ya está allá. Está aquí al frente. Escúchalo, escucha. Placa, sin placa. Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro. Tómalo. Toma, lo curamos. Toma, lo monto. Cuentao. Buena, buena, buena. A ver, cayó el el... Cayó el el... Cayó el el equipo a cerrarle. A la pinta. Al frente, a la pinta, al frente, al frente, al frente, al frente. Hay un montón, hay un montón. Buenas, buena, buena, buena. Buenas, buenas, buenas. Tumber ya, cuándo. Hay uno, cuatro. Hay uno, cuatro. El que tumbó este que vivió tenía su este para que viviste Laca, laca, laca ¿Qué necesito? Laca, laca Mira, coge el gas más Ahí Dale, coge, mami, para acá Vamos, vamos, vamos Vamos por aquí, vamos por aquí Hay gente, hay gente, hay gente Mucho, 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 hay gente, hay gente No sé si en el techo, ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos para allá nosotros, vamos para allá Mate a uno, mate a uno Debe haber más gente Yo no tengo ni granadas ni No hay escudo por ningún lado Yo estoy buscando, ¿sabes lo que estoy buscando? Se cuadran, eran aquí Si, yo estoy buscando escudo No Tengo siete, toma Cuarto Ay, cabrón, me asustaste No vi tu nombre No vi tu nombre, lo juro Míralo, míralo, cogiendo por el puente Míralo, ya, 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 ya Tumba uno Matao Se mató, se mató, se mató Sigue por aquí Sigue por aquí, por aquí, por la derecha Sigue por aquí, por la derecha Tómalo, te metí la cabeza Buena, dura, dura Se asomó un puntito nada más Matao, matao, matao Si, si, si Si, si, si A ver si tiene placa Si tiene placa Escucha Tengo cuatro, cualquier cosa Yo te suelto y Hacho, no, yo no me voy a matar por aquí Ve la espalda, ve la espalda Estoy bien, estoy bien Va a tener cinco toitos Va a tener cinco toitos Va a tener cinco toitos Ya estamos Tenemos balas Oh, tenemos una aquí gente Aquí abajo, aquí abajo Aquí abajo hay uno Por aquí Ok Ve, 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 ve Ok, ok Mira, por aquí puede salir Que ya Le da un montón de gente Y mira el circo Yo a la vez que mate a uno demás Le voy a quitar la pistola Y cambio la sniper Porque ya no Ya no hay espacio Para con sniper La que sí Otra De las que es que mate Uh, mira, conseguí una Aquí había una Aquí mataron a un cojón Sí, ahí está Es como ocho, está otra vez Cabrón Están abajo, están abajo Mira la M3 aquí Está cerca, está cerca el cabrón ¿De qué carajo está ese cabrón? Quédalo aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Está aquí abajo Son tres Son dos, quedan dos Están abajo de mí Y ya, estamos duros Yo estoy, pero yo estoy Dudo que nos venga Aquí por la espalda Porque no tienen como subirnos Sí Por aquí podemos fusilar Acá, verdad, verdad Acá no pueden Acá no pueden Están... Uy, son tres Hay tres Uy, uy Es un... Dos team deben haber Dos team deben haber Sí, dos team Acá no pueden haber Ahí abajo Sí, acá abajo Se están matando, se están matando Quédate ahí, vamos a pagar Ya hay que maten Justin, veo Hay que cogerlo, hay que coger esta zona Es más, sí Yo me voy a quedar por aquí arriba Por si acaso Dale, dale Yo estoy... Con Jeremy Aquí nadie le puede dar de espalda Sí, sí Ayer Duro Bueno, sí, déjame ver Sí, sí, sí Se pueden meter por ahí No, no, no No, no, no Es imposible Cada uno Dos Dos a veintipicos Dejame Te dan dos Son todos los dos Son los únicos Deben estar campeando ahí Y van a salir por ahí Jeremy Ya van Pendiente, pendiente Abrió puerta uno Abrió puerta uno Abrió puerta uno Se están matando, no, quedan uno Son uno Mira, mira Se murió, se murió Este está muerto Hay más, hay más, hay más Hay más Están para la izquierda Están para la izquierda No, 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 quedan más gente Uno, uno nada más Yo creo No, no, quedan más No, no, quedan más Me da ese fuerte No, no, quedan más Se fue uno Se fue uno Se fue uno No, no No hay más nada Los demás están afuera Los demás están afuera Están afuera Están afuera Están afuera Vengan pa' acá Vengan pa' acá Vengan pa' acá Mira la zona donde están Vengan pa' acá Oh! De arriba Míralo aquí afuente mi ¡No hay más, no hay más, no hay más! ¡Me caeo! Me caeo! ¡Luego ahí! Es uno Es uno Es uno nada más Se fue, se fue Está ahí, está ahí ¡Bueno Artillery! ¡Bueno Artillery! ¡Trépate! ¡Trépate por las cajas Artillery! ¡Estoy muerto! ¡No, no! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Aquí tú bien! ¡Siga Jeremy! ¡Siga Jeremy! ¡Métete por esa puerta Artillery! ¡Bueno! ¡Está poniendo el cudo! ¡Eso! ¡Duro! 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 ¡Ey! ¡A la zona ahora se mueve! ¡Qué heavy! ¡Y pa!